Nos trasladamos hasta la ciudad del Alto, allí persiste el bloqueo hacia la carretera Copacabana. ¿Cuál es la demanda que tienen los vecinos? Atención en cumplimiento de obras que denuncian por parte del municipio. ¿Qué queremos? Inclusión de la venta nuevo. ¿Cuándo? Ahora. ¿Cuándo? Ahora. De que en este segundo ajustado no se estarían priorizando obras para las urbanizaciones, proyectos nuevos. Simplemente estarían ingresando lo que es, todo lo que se ha planteado ya en el primer ajustado se estaría repitiendo en este segundo. Y solamente estarían entrando obras que se adeudan para pagar del municipio. Esto es una preocupación que tenemos nosotros a nivel de la Federación de Juntas Vecinales. Tenemos una deuda, la alcaldesa, la alcaldía central tiene una deuda de 36 millones para el distrito. Pero quiero decir la verdad, cada año nunca se han ejecutado los 40 millones, señores periodistas. Nosotros estamos molestos de estos proyectos, lo cual no solo son proyectos. Tenemos cárcamos de bombeo, tenemos el drenaje pluvial y otras obras que realmente no se han concluido, no se están entregando. Hoy día estamos continuando con el bloqueo, como habíamos decidido hacer, que se puedan incluir nuestros proyectos. Pero con esta decisión, mala decisión de la alcaldesa y de sus asesores, va a empeorar, va a empeorar. Junto con los ejecutivos, aquí las autoridades de la comisión de bloqueo, que se van a desradicalizar todas las medidas que se van a hacer. En el ajustado número 2, cero. Y es por eso que están exigiendo los dirigentes y los vecinos que se aprueben ahora el ajustado número 2 con proyectos nuevos, que tenemos más de 300 proyectos nuevos que suman 36 millones y medio de bolivianos. Como he mencionado en un principio, mi persona ha sido destituida. ¿Por qué? Porque simplemente he exigido recursos para nuestro Distrito 7 a nuestra alcaldesa. Y creo que si eso es delito, la población lo juzgará. ¿Por qué? ¿Por qué recién? ¿Por qué recién? Cuando estés ajustados, debió haber remitido los primeros meses de esta gestión. Entonces, hay ese retraso que está perjudicando a la población. Y cuando hay esos retrasos, las obras no se ejecutan. Se reprograman, en este caso van a tener que reprogramarse para el 2020. ¿Y el año qué vamos a ejecutar? ¿Los proyectos de este año o proyectos de 2020? Entonces, ese es el gran prejuicio que está ocasionando. Y esto amerita una sustentación y justificación por parte del Ejecutivo Municipal. Y en ese aspecto estamos pidiendo el informe pertinente. ¡Gracias! ¡Gracias!